Este es el vídeo de visita al piso en alquiler o venta, cerca de la calle Platón, entre Santa Lobo y Vía Augusta. Es un piso de 100 metros cuadrados. Es muy amplio. Los dos baños están completamente deformados. Tiene cuatro habitaciones. Esta habitación tiene salida a un patio muy amplio, que pueden caber una barbacoa y una mensita para sentarse y luego un sillón. El piso consta de calefacción individual por gas natural. Esta segunda habitación es individual. La primera que hemos visto era doble. Hay cuatro habitaciones en total. Dos dobles y dos individuales. Este es el segundo baño, que también está reformado. Tenemos esta tercera habitación, que es doble, que es muy grande. Y luego, por esta parte, tenemos una cuarta habitación, que es individual. Por aquí estábamos cerca de la entrada, desde donde hemos entrado. Y nos vamos a la parte de cocina y salón. Podemos entrar directamente al salón o a través de la cocina, que también está reformada. Tiene algunos electrodomésticos incorporados. Está en estado casi estrenar. Esta otra zona de cocina podría usarse un poco de office. Tiene unos altillos para almacenar. Y aparte tiene una despensa o trastero. Y otro patio, que sería el de lavadero. Bueno, es un piso ideal para gente con niños o con perro. O con gato. Entonces, por aquí está la salida al salón. Vamos a ir por el otro lado. Vamos a ir a través del acceso principal al salón. El salón es luminoso. Y da directamente a la calle. Pues para este piso y otros pisos, por favor, no duden en contactarnos. Este piso, concretamente, es una oportunidad que está también, tanto en venta como en alquiler. Muchas gracias.